hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para youtube una cosa impresionante gente hoy de les traigo un rake remaster por qué porque me pidieron como comentario blablabla así que ojito vamos a jugarlo este juego no lo juego hace tiempo para que escuchen bien lo subo ok no sé qué de remaster tiene tengo mi internet de chills como siempre no lo juego hace hace mucho hace de verdad mucho mucho que no lo juego lo que sí le voy a subir el volumen a esto sí le sube el volumen loco ahora no sé si ha cambiado algo del juego en el sentido de las ubicaciones y todo eso es que justo aparece justo justo el pavor hay el pavor hay agua justo ese lado mío lo que me voy a quedar con este chico loco a ver qué transa loco amigos hoy con ustedes pero lo que tengo al medio bueno sterling se llama sterling bueno bueno qué fuerte él debe saber la ocasión de todo porque tiene esas gafas esas gafas de visión tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka ahora ahora a dónde estamos yendo ni idea qué es lo que va a pasar tampoco ni idea miedo hay oye tiene todo eh WTF se tepió el oso hacker hacker no es scripter es scripter y perdió el guachín hasta ahí porque se ve todo rojo esa es la tienda a la casita que es esta pero se ve aquí de chills loco él me fío porque corre tanto bro deja de descansar loco oh porque está cansado o no así como he ido alrededor del mapa así que no me equivoco oh como que alumbra mucho ¿no? hola jóvenes ¿cómo están? me quedo aquí en la casita no veo nada ¿quién soy? no sé no saben nada bro cirra, cirra aaaah ahora sí que es de día gg Tengo dinero Ni siquiera me ha dejado el dinero Espérate Está todo coge el agua Está con chiflock pero no te deja hacer Ah, pensé que podía meterme Y es la última canción Tanto Duele pero no es para tanto ¿Quieres hablar de algo? Es un ratito, loco Eh ¿Qué puedo comprar? Tengo cero Wow Wow No tengo nada, no tengo ningún punto Yo soy pobre Ojo Tengo un emergency kit Ok, según yo estoy en el lugar donde la caza Según yo Ahora Que sea verdad La cosa Ah, aquí está el guachín este El pro player Sí, sí ¿Se anima allí o no? Sí, sí Vamos a seguir Vamos a saltear Ah, ya Aquí sale caso ¿Está muerto? ¿O qué? ¿Está muerto, bro? ¿Cómo, bro? ¿No? Medio sospechoso y random Cuidado Cuidado ¿Estás ahí algo? Estás ahí como una pared El golo así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno Es una pared así Como de SCP El 3008 Y ahí nada Loco Bueno Ah, sí Si había alguien allí Oye, pero si sobrevivieron noche ¿Por qué no me dio ningún punto? Duda Duda, pregunta Símbolo de interrogación Lo que no entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por allá? Ah, perfecto Está haciendo noche Justo cuando salgo Ya sé noche O sea, ¿qué? Y yo vuelvo 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 Yo 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 ¿Dónde está la casita segura? Ya No hay pan duro No hay entra No, no quería hacer eso ¿Qué pasa? No hay nadie Entra, entra, entra ¿Hay dos personas? No, pero está Está el muerto Este Mira, random El muerto No se mueve Ni nada ¿Cómo se puede poner Barra 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 Muerto Loco No entiendo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No entiendo Ah, su puta ¿Entró? ¿Entró? Ok, o no o sea como que lo vi y no lo vi ¿Qué? ¿Pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa si le doy a la old version? Oye ha cambiado el diseño de Reyk Antes era como un lobito loco Bueno Estoy muerto GG Pero bueno gente Eso es todo Gracias por ver este video Una cosa impresionante Espero que os haya gustado Básicamente Es un video corto Porque es un juego que normalmente no juego Así que bueno gente Eso es todo Yo me voy Recuerden que hay directos todos los días A las 3pm de la peruana En Twitch, Youtube, Trovo, Facebook, Kik Así que bueno gente Eso es todo Yo me voy Recuerden suscribirse Bye Bye